Bueno, yo tuve una relación armoniosa con la Contraloría, me reuní varias veces con el Contralor en ese tiempo, con relación a algunos proyectos para solicitar ayuda, solicitar en el sentido de que se aceleraran los procesos, que estudiaran los temas, que sacaran sus resoluciones, no en otro sentido. Pero también yo presenté una reforma a la Constitución para que la acción de la Contraloría fuera de legitimidad. Y no de oportunidad. Que los temas de oportunidad los resolviera la Administración. ¿Qué es lo que quiero decir temas de oportunidad? Me acuerdo en aquel tiempo el tema. Era la discusión de si una carretera que se iba a asfaltar, tenía que asfaltarse con 8 centímetros de asfalto o con 4 centímetros de asfalto. Eso no es una decisión técnica, eso es una decisión política. Uno quiere hacer más carreteras, llegar a más lugares que duren menos tiempo o menos carreteras, llegar a menos lugares y que duren más tiempo. Y eso es una decisión política, eso le toca a las autoridades electas. Entonces propusimos una reforma a la Constitución y un proyecto de ley para darle camino a esa reforma a la Constitución. En mi gobierno se aprobó en la Asamblea Legislativa, en primera legislatura, esa reforma a la Constitución. En el gobierno siguiente no se siguió con eso y no se aprobó el proyecto de ley que le daba contenido a esa reforma. ¿Usted cree que todavía hay que hacer reforma? Yo creo que sí. Yo creo que caben reformas negociadas, habladas, en que la Consejería va a participar, en que quede claro que lo que es de discrecionalidad en las decisiones debe ser del resorte de las autoridades administrativas, municipalidades, instituciones autónomas, del gobierno, del poder ejecutivo. De lo que es legitimidad, buen manejo de los fondos públicos, apertura, participación de todos, cerrar portillos a la corrupción, debe ser responsabilidad de la Consejería. Ya para terminar la última pregunta, ¿la vía que está usando el Ejecutivo en este momento le parece la vía correcta para hacer ese error? No, no me parece la vía correcta porque la propuesta, a mi modo de ver, con mis estudios de derecho, puedo estar equivocado, me parece que tiene elementos de inconstitucionalidad. y algunas de las reformas eliminan la competencia en la adjudicación de obras, lo cual me parece que es muy serio, porque ese es un camino que no es que yo esté diciendo que esto está usando la corrupción, pero abre camino a la corrupción, abre portillos.